Se denuncian abuso sexual en la escuela de Carabineros. Teniente de Carabineros fue detenido en su posición de abuso contra colega. Remueven de su cargo a General del Alto Mando de Carabineros, denunciado en Fiscalía Militar por acoso sexual. Siguen las denuncias por abuso sexual en Carabineros. Capitán de Carabineros es denunciado por acoso sexual. Así es, se informa. Investigan denuncia contra Teniente de Carabineros por presunto abuso sexual. Funcionaria de Costa Rica denuncia violencia sexual en Escuela de Carabineros. Carabineros de Temuco van a juicio por violación y abuso sexual reiterado. El caso de Carabineras desintimulada a pesar de estar embarazada. Polémican Carabineros por prohibición de derecho a amamantar de suboficiales. Fiscalía investiga caso de acoso sexual en Hospital de Carabineros. PNR a General de Carabineros por viejo verde. Acusan maltrato y hostigamiento de alto oficial de Carabineros a subalternos. General de Carabineros de Antofagasta. Ocho nuevas denuncias por acoso sexual en Primera Comisión. Ex Carabineras denuncias acoso, abuso sexual y discriminación de género. Acusan maltrato y hostigamiento de la ciudad de Carabineros. Acusan maltrato y hostigamiento de la ciudad de Carabineros.